ya listo segundo día de cuarentena hay mucho tiempo de sobra que estamos de ociosos así que bueno estos son los acuarios que iba a rematar en unos hace unos días atrás puse remate 100 soles 99 soles 100 soles este de 2 metros creo que en vez de regalarlos porque este es un cuarto depósito donde al final quedó todo todo tirado y abandonado después de que deje la reproducción de goldfish en el alimento ahí artemia y todo canotillos por costales bueno entonces me he decidido ordenar este depósito que está de cabeza y transformarlo en nuevamente nuevamente este utilizarlo como un goldfish room o fish room y nada vamos a dejarlo con toda la experiencia ya de los errores anteriores no cometerlos de nuevo y tratar de mejorar todo esto tenemos todavía 13 días para poder hacer que todo esto hay que extraerse no hay le mando un vídeo después de cómo de cómo quedó todo 99 soles ya no chicos se queda